Iniciamos de inmediato, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional emitirá el fallo en caso que se le sigue a Gabriel Villanueva, acusado por la muerte de su novia Andrea Celea, quien falleció tras caer del octavo piso de un hotel donde se encontraban hospedados. Rafael Lara está en vivo con nosotros y nos amplía adelante Rafael. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Nosotros continuamos en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Estamos ya a la hora de la tercera convocatoria para dar el fallo en el caso que se le sigue contra Gabriel Villanueva, acusado de asesinar a su ex novia Andrea Celea. Ya están prácticamente todas las partes aquí en el tribunal. Aún falta el imputado que está ya próximo. Bueno, ya está siendo, ya está próximo a ser ingresado en el salón de audiencias Gabriel Villanueva. Vamos a ver si podemos conversar. Gabriel, estamos en vivo para CDN. ¿Cuál es tu expectativa en el diálogo? Confío en la justicia dominicana. Confío. En la justicia dominicana. Bueno, ahí escucharon ustedes brevemente las declaraciones de Gabriel Villanueva. Él dice que confía en la justicia dominicana. Y ese ha sido el argumento de ambas partes. Desde muy temprano en la mañana conversábamos con su madre y ella pues valora de manera muy positiva la forma en que se ha conocido el juicio y cree pues en la decisión de las juezas de este tribunal del Distrito Nacional. También la parte acusadora espera que van a ser valoradas de manera correcta las pruebas que se han presentado. Recordar que en el caso del Ministerio Público pues solicitan 20 años de prisión y en el caso de la parte creyente constituida en actor civil pues solicitan 30 años de cárcel contra Gabriel Villanueva. Como pueden ustedes observar ya, se esperan que suban a estrado las juezas para emitir el fallo en este caso. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Nos vamos a quedar con estas imágenes para que una vez suban a estrado las juezas de este tribunal pues presentar a todos ustedes esta sentencia. Retorno a estudio.